Un gusto saludarles en representación de los médicos en protesta, el doctor Jorge Torres y también los representantes de los colectivos de Libertad y Refundación. Se ha mantenido tomada la cesal de forma pacífica por parte de los médicos de primera línea exigiendo sus plazas. Hay parte de los colectivos de Libertad y Refundación que han abierto la parte de atrás con un portón para que la gente ingrese a trabajar. Empiezo con usted, un gusto saludarle. ¿El propósito de abrir los portones es para? El propósito de abrir los portones es para que el personal de la Secretaría pueda entrar. Ya que a nosotros como empleados del INSEP se nos debe tres meses de sueldo y no se había hecho el pago porque los portones estaban cerrados. Entonces había una molestia por parte de los colectivos de que ellos habían tomado los portones. Ahorita se llegó una comunicación entre los dos grupos que se iba a abrir la puerta y se supone que eso se va a hacer ahorita en la mañana para que todos los empleados puedan entrar. Igual, si ellos quieren seguir con sus huelgas, su protesta, entonces ellos lo pueden hacer, pero siempre y cuando puedan pasar los empleados de la Secretaría. Doctor, van a continuar ustedes con la lucha. Ayer hubo una confrontación, hoy ya hemos visto que hay diálogo que se va a evitar. ¿Van a continuar la protesta y de qué forma la van a hacer? Sí, nosotros vamos a continuar de forma pacífica con la manifestación que hemos tenido y gracias a Dios hemos llegado al diálogo con el personal del colectivo de Libre. Usted lo ha escuchado. Y se va a permitir el paso a la gente necesaria para que les agilice el pago que se les ha deuda. Le agradezco su tiempo, así que pese a la protesta y los colectivos de Libertad y Refundación en diálogo, los médicos, enfermeras, camilleros que estuvieron en la pandemia arriesgando sus vidas, continúan protestando, pidiendo que se les den los acuerdos que les mencionaron, los acuerdos que se ganaron en esta lucha cuando lo arriesgaban todo en las salas de COVID y los jóvenes de Libertad y Refundación lo que quieren es que no se atracen los trámites adentro y por eso han habilitado el acceso a los portones. Así que hoy habrá trabajo con normalidad en la CESAL, en un acuerdo pacífico, se les permite la protesta, es más, se ven apoyados ahora los médicos y los colectivos pues aquí garantizando que no vaya a haber ningún tipo de confrontación por ninguna parte. Ayer se abrieron los portones en horas de la noche por los colectivos de Libertad y Refundación. Buen día.